que lo que es mi gente ya voy freco muchos de ustedes me conocen el que no me conocen me conocerán en esta vuelta vengo sin a choche un segmento nuevo que traigo de mi parte y me frenó el bici para abrir la sesión mía de una vez el primerito que voy a entrevistar que lo que es bici dámelo a lucro y tomé el colón llegué primero que como 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 te trata la siri la sirita fría con el loco está frío con la siri para acá todo pasa amor de mi parte claro porque no estoy en chisme con ya no la siri me trata heavy por eso ya cuando empieza a bici en la música que te digo bro profesionalmente después que yo podía cotear mi mi proyecto porque tú sabes la música cara pero uno empieza desde abajo e improvisando de los 12 años 13 años improvisando cuando el lápiz todos esos tigres estaban metidos moza en la para que lo cogemos de inspiración el lápiz poeta todos esos tigres de bici empieza improvisando en los paris curándose con los tigres pero yo era un payaso de verdad yo era un pelón entonces para llamar la atención no sabes tú cuando cuando fue que empezaste que hacen varios años cómodos como a los 12 a cantarse improvisar incluso mi primer tema lo grabé a los 12 años pero no era nada profesional era con un microfonito de computadora pero mi primer tema yo lo grabé en virtual dj pero tú te recuerdas de sí eso fue un disparate pero dime tú pero empezando empezando para ir descubriendo para ir descubriendo por la línea que uno va sí sí en verdad es un proceso que tuve que vivir después ya como a los 17 fue que yo podía cotear los temas míos por ahí no me recuerdo bien y de ahí para allá tú sabes si hago música con con calidad y trató ya profesionalmente que es buena calidad en los vídeos buena calidad en el estudio exacto es el flow y tú tú tienes tu propio estudio o tú vas de los tigres a grabar bro yo tengo un viaje estudio disponible pero decidí poner mío en mi casa ya para hacer lo tuyo en tu casa cuando te entienden tenga tiempo porque a veces que el productor no tiene tiempo tú no tienes el chance de bajar exactamente qué pasa que el productor mío está en santo domingo ya el que el productor mío de cabecera está en santo domingo entonces agarré puse el estudio en la casa y cada vez que yo estoy aburrido prendo esa computadora y te pone a tirar hago música exactamente de una vez eso me ayuda mucho en verdad tener el estudio en casa y tú 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 ha visto que te han aceptado heavy en la serie porque no es lo mismo tú empezar en santo domingo que empezaste en santo domingo a tú ya ponerte en serio aquí aquí que te digo bro desde donde nosotros somos de para allá abajo te digo nosotros los muchachos desde que estábamos conformando way to heart y esos tigres hay un apoyo heavy tú sabes nos quieren nos apoyan mucho para acá para nueva york hay una cuanta persona que sí apoyan pero estamos escalando ahora mismo tú me entiendes ya y como tú dijiste en el intro que el que no te conoce te conocerá así mismo estoy yo haciendo música para el que no me conozca le llega el flow mío vamos 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 a saltar un poquito háblame un un ching de way to heart way to heart way to heart era un movimiento ya no están juntos no no estamos juntos ahora mismo porque muchos de los muchachos tú sabes eran todos artistas independientes qué pasa nos estaban viendo como un grupo y decidimos unos cuantos muchachos que si querían ser solistas están por su parte trabajando y yo no puedo ponerme a eso yo no soy trujillo podemos todos y tú hacer la diligencia tú me entiendes ya 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 sí porque hay hay uno que trabaja más que otro y la disposición a veces no está tú yo te veo yo te veo también tirando temas vamos a decir que cada dos meses el último tema que tiraste que yo vi fue fue un dembow hace ya cuatro meses en verdad si no yo tiré uno reciente hace no lo veo creo que fue lo veo de lejos lo veo de lejos un trap sí que no yo tiré otro también qué pasa que fue para mi cumpleaños fue sorpresa ya tiré uno que se llamaba estoy contento que era como un tecno raro mezclado como con dembow y después ahora solté lo veo de lejos que viene sencillo de un EP trabajando viene un EP también de ahí lo estoy tomando en consideración porque me están aconsejando mucho individual ya como sencillo pero es probable que lo tiren el EP ok 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 con cuál con cuál artista de de la del norte no de la serie del norte tú has tenido la el chance de grabar de grabar tengo un tema con bubu 35 mi hermanito muy duro muy duro tienen que llegar el talento de saludo el que te asusta dos veces después de aquí del norte no puedo decirte con más 10 manitos que que grabado en verdad y después después de tu salida de bueno después de tu salida no después de que el grupo de way to have estamos trabajando así están trabajando individualmente tú tú eres el que más te ha destacado del grupo el que el que más sigue trabajando el que no se pare que sigue constante no en realidad yo no lo considero así pero yo creo que los tigres están haciendo un buen trabajo también estamos toditos trabajando John B está tirando buena música Freddy está tirando buena música yo toditos estamos trabajando en verdad sí Luis B también tiene Luis B un artitazo pero tienen que llegármelo al contenido Luis B un artitazo tienes que traérmelo tienes que traérmelo a cada uno aquí ya que tú eres la cone para que ellos vengan aquí por así decirlo no seguro yo sé los tipos son los tigres son bacanos yo lo que trabaja pila ellos te frenan de una vez sí como tú estás viendo el movimiento del norte entre todas estas controversias de tu artita y todas estas páginas matándose a mí no me gusta esa vaina lo con verdad real ahí vi a capuchino dije no los muchachos son son a tripor no ahora que la vaina yo respeto la la diligencia de todo el mundazo yo respeto lo que todo el mundo quiera hacer pero yo en lo personal a mí no me tripea eso yo quiero que mi música hable por mí ya y tú te mantienes firme lo que tú estás haciendo sí yo simplemente te estoy diciendo eso porque ese es mi punto de vida tú me entiendes como dije respeto la diligencia de todo el mundo si esa es la forma que usted cree que usted lo puede hacer le conviene a usted si usted vaya a ello hay mucho talento el jersey yo he visto mucho artista de jersey trabajando de allá de cannes de donde tú eres de new art de bridge city como tú estás viendo el movimiento de jersey como le dicen mucho que suena como que dividiendo bandos pero cada yo digo que cada ciudad cada ciudad pequeña tiene su movimiento como tú estás viendo el movimiento de jersey en general mira el movimiento de jersey bro el movimiento de jersey es rico en talento manito real hay mucho talento yo veo que el movimiento de jersey por decirlo así que no debería no decirlo así como tú dijiste debería ser el norte debería ser todo eeuu porque todos somos artistas en casi la mayoría somos dominicanos casi toditos yo digo yo digo que el norte es el norte cuando viene otro de afuera como como a querer llamar la atención sí porque se matan entre entre uno entre uno mismo aquí pero de otro de afuera no puede venir con ese fresqueo no ahí no protegemos verdad como que se une el norte pero así es que yo quisiera que el norte tuviera siempre tú que tú quisiera que sea el norte cuando otro día afuera y sea internamente exactamente el norte sea el norte que no es decir que new jersey que massachusetts que new york porque muchos artistas se atribuyen a que el norte que somos los los pilares en el norte pero que el norte nada más no new york nada más no new york no veces el norte el norte el norte estados unidos completo exactamente yo entiendo que hay artistas de boston de conérico de pensilvania de new jersey de miami de muchísimos estados que todavía no han salido porque quizás no tienen la oportunidad real real manito demasiado talento oculto hay mucho artista duro como te dije new york si está rico en talento pero soy yo quisiera que ese perímetro que tenemos y que dividiendo que le demos banda a eso dándote un poquito a eso que tú dijiste que new york si está rico de talento porque tú crees que no que tú no ha grabado con con otro talento de new york si yo he grabado con más talento de allá lo que pasa que los temas tú sabes que es un proceso tú me entiendes grabación en lo que después de mezclan en vídeo y de todo ahora mismo tengo un tema en q con andy ocean andy ocean alex brito que ellos son de person boy turísimo viene ese tema por ahí del laboratorio va para mi canal de youtube eso es una gente y vayan a seguir las redes sociales que ustedes saben que lo que al final se la vamos a dejar y y aquí en el norte en la ciudad cual 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 artista tú está viendo metiendo mano en nueva york en nueva york e indiscutiblemente hay que mencionar doba doba ya no obligado hay que mencionar doba doba el que no lleva así a nosotros sí ahora mismo doba es que que está representando en verdad sin quitar sin los que han hecho los viejos no exactamente bro es tú no puedes quitar la trayectoria la realidad es una eso no se borra manito lo que hizo tal y lo que hizo messia lo que hizo listo kirino lo que hizo sato también lo que hizo capuchino sensato es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos real eso no se puede borrar y en contenido también teníamos a monkey money que el monkey money hacía muchísimo evento a mí me tripeaba pil ese tigre bro y monkey money ponte de nuevo acepto tú lo que eres y el debería de traer contenido otra vez porque ese contenido también daba mucho a conocer la música de aquí monkey money es carismático en verdad pero sí es carismático bici yo te vi trabajando feo en el patio como fue esa experiencia para allá ya que fuiste en otro norte que no fue de vacaciones y fue a trabajar fue un bobo real porque estábamos en pandemias feo y que el toque de queda estaba encendido de que tú a las cinco a las seis eso era un corre corre que todo el mundo tenía que llegar a su casa para que no maneja preso claro fue un bobo por eso por por el toque de queda pero en realidad me gustó la experiencia porque allá es diferente la vibra tú sabes aparte de que nos sentimos en nuestro país y nos sentimos bacanos y hay 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 como un ambiente diferente tú me entiendes y ese ambiente a mí me gustó fue aprendí mucho también porque cuando no es lo mismo yo tener el productor mío cerca a cuando él me produce de lejos tú me entiendes y es muy diferente no no es la misma vibra no es el mismo trabajo de déjame darle un charabé al productor mío brian hd de santiago una vez y ese chamaquito tienen que caerle atrás ustedes saben vayan a chequear trabajo él cuánto 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 vamos a decir que cuánto tema o cuánto cuántas cuántas canciones tú trabajaste allá no allá yo grabé como cuatro canciones nada más porque yo fui en realidad fue a grabar un vídeo musical un vídeo musical de a los 90 que era con hendry jay y jay wallace qué pasa de esos cuatro temas surgieron más temas porque cuando tú sabes conexiones conocí gente ahí fue que salió priviteo ya después bajé y se priviteo se fue feo priviteo se fue feo priviteo estaba sonando hasta vamos a decir que en la tabla de los chamaquitos si priviteo corrió bien heavy gracias papá el sobrino el sobrino mío el sobrino mío tiene ocho ocho nueve años y él se mete se mete a yuto y él busca así para tú si tú supieras que él busca más vaina de música que que de chamaquito le va a gustar la música si él siempre está pendiente a lo que sale también en la cine me calla atrás vamos a decir que duro un shout out para él un shout out para él el gravy si eh bici saliéndonos un poquito de 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 lo de lo de lo que está pasando en la música mundialmente cuál es cuál es tema tuyo tú sientes que ha conectado más con con el público eh ese mismo tema priviteo siento que conectó heavy tú sabes me corrió bien si había un par de chapas cómodas si ahorita me agalletean pero dime tú hay que la verdad hay que decirla el tema está metido feo tipo serio decidéralo eh priviteo corrió heavy digo que por la jocosidad del dembow tú me entiendes el el los colores que que le metimos ese dembow también estaba muy duro eh uno de los otros temas también eh michori con louis v una aceptación bro cuando lo cantamos en vivo si que yo dije mi alquina porque yo no me di cuenta cuando fue que este tema a tanta gente le gustó ya está ya está ya te ha hecho par de show también si hemos hecho par de show en verdad y y cuando canto ese tema noto que a la gente le gusta no sé si es la melodía de michori pero la conexión del louis si también porque un spanish remix mucha gente o ese tema de ustedes el tema de nosotros porque lo compusimos pero la pista es de un tema en inglés en tu en lo personal cuál es eh 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 la línea tuya viene siendo dembow trap rap r&b hip hop bro a mí me gusta hacer de todo verdad pero con cuál con cuál tú te identificaría tú casi no me vas a creer con cuál ahora mismo ahora mismo porque lo artista cambiamos mucho tú sabes lo artista si tienen 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 mucha ahora mismo ahora mismo mi mentalidad de hace días en trap y dembow trap y dembow no sé me fluye muy fácil hacer un coro de trap cantar tú sabes los punchline míos son son bien dinámicos y por un lado por un lado conecta conecta rápido con el público trap y dembow estoy ahí ahora mismo ya eh tú 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 no piensas grabar con 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 artistas de aquí de nueva york a mí me gustaría grabar con todo el mundazo ya 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 me dijiste que tiene un tema con bubu con aparte de bubu con qué con qué otro artista tú no descarta grabar que si te tira o tú le tiras y se da la colaboración como te dije a mí me gustaría grabar con todo el mundazo tú me entiendes eh tengo varios artistas que me gusta mucho también como cantan como su contenido su su música sí ahí está fry me tripea mucho fry la música de fry está dura te vienes rompiendo feo fry también eh yoli mayoli esa chamaquita está dura sí de la fémina tiene de la fémina tiene un flow diferente Lady Bixen un saco de gente bro en verdad si yo me pongo a mencionar no hombre vamos a durar pues me gustaría grabar con todo el mundazo un tema sí porque porque hablando un poquito de la fémina por qué tú crees que no has conectado ese 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 género de la fémina como con el de los tigres porque hay fémina que hacen lo que los tigres hacen pero no entran como entran los tigres en realidad yo creo que todo en la vida tiene su tiempo bro tú me entiendes y si no han conectado ha sido porque no no es el tiempo todavía porque hay mujeres durísimas haciendo la diligencia sí sí muchachos ahí ahí tenemos a Lynn tenemos a Quinn Parker tenemos a exactamente a Chris Bell tenemos tenemos el género de la mujer Chris Bell muy dura también el género de la mujer está 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 prendido lo que pasa es que yo digo que que no se le ha dado ese apoyo todavía como se le da a los tigres eso es lo que digo que cuando conecte va a explotar es cuestión de tiempo eso va a explotar porque hay mujeres muy duras trabajando mencionaste a Chris Bell y la conocí en un evento en Per Fanboy la chamaquita muy humilde muy bacana sí ella se mantiene trabajando yo veo que ella se mantiene trabajando ella no no quizá no conecta con el público o el público no ve lo que ella hace pero ella se mantiene trabajando feo igual que Lady Bitchin también durísima también ahí está la Katy rapea como un hombre de Chucky también que está trabajando feo y yo digo que deberíamos apoyarlo porque las mujeres tiran tiran un concepto de música que te llega más a lo sentimental que a los callejeros sí bro es lo que yo te digo eso va a llegar cuando ellos conecten cuando ellas conecten se van a ir por ahí las femeninas van a controlar en un momento lléguense de mí porque hay mujeres duras haciendo la diligencia bro sí claro yo no sé qué es lo que pasa se sienten más identificados con la música de los tigres tú me entiendes pero hay muchas mujeres duras ¿qué tú crees que le faltaría al norte para explotar como explotaría a otro género de otro país vamos a decir como Santo Domingo pero al norte en referencia el norte en general porque en general bro yo lo que creo que hace falta es que los medios que están no traten de dividir bandos tú me entiendes de que fulano que no puede grabar con fulano de que no se puede hacer así diríamos que dejen un poquito la controversia y que dejen lo personal afuera y que colaboren por la cultura exactamente por la música para que crezcan eso es lo que yo creo los medios que los medios se pongan en conjunto a subir el norte hay muchos medios haciendo muy buen trabajo bro sí muchos medios haciendo muy buen trabajo claro hay de Jersey hay de Boston y hay de aquí mismo de Nueva York eso es lo que hace falta manito porque hay muchísimos artistas que están trabajando digo yo a mi punto de vista eso es lo que hace falta y en cierto punto de vista tú no crees que también el artista que está trabajando aquí también debería de impulsar un poquito la plataforma de entrevistas de medios mira yo te voy a decir algo que el que viene de mi época lo sabe de en Santo Domingo cuando se pegaron todos esos tigres allá no había un artista que no mencionara las plataformas de allá manito todos los artistas la mencionaban en su payola Mundo RD a los focosmusic.net todos los artistas lo hacían sosobrita music sosobrita entonces ¿qué pasó con eso? se perdió en ese momento subió la plataforma así mismo también con el artista exactamente yo entiendo que el artista necesita los medios los medios necesitan los artistas porque en Granaje si tú no tienes artista ¿de qué tú vas a hablar? sí porque yo no descarto de que vayan al patio y se impulsen porque el patio ahora mismo es un trampolín pero ahora que se está formando el medio de aquí del norte deberían de apoyarlo un poquito más también porque va a llegar un momento que en vez de ustedes ir al patio el patio va a tener que venir al norte yo no me recuerdo quién era que estaba hablando de eso que nosotros incluso aquí tenemos las plataformas principales las tenemos aquí a la vuelta de la esquina bro YouTube Spotify todo eso ese fue tal y fue que lo dijo también tal y fue si nosotros hacemos lo que ese es mi pensar y el movimiento explota de la manera en que tiene que explotar porque hay mucho talento yo te puedo decir que va a competir con R.D. va a ser un bobo o sea si lo vemos de forma competitiva hay mucho talento de embaucero trapero gente que canta romántico hasta bachatero bro hay aquí durísimo 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 que Jolly también está planeando algo de hacer una bachata para el que no sabe le guarda esa primicia para su tono de bolo veo heavy ella mataría tú me entiendes que sería algo diferente durísimo quedaría y vamos a decir que metiéndolo un poquito a la controversia que yo veo que hay de parte de Jersey no estoy diciendo que son todos pero algunos tienen un mal concepto vamos a decir de aquí de los medios de aquí de New York sí es que dicen que aquí no hay apoyo que tú piensas de eso es que hay es que hay muchas muchas mentes en el mundo nadie piensa igual tú me entiendes enfóquense en su trabajo real que si ustedes se enfocan en su trabajo los medios lo van a llamar trabajen y no miren al otro ni miren a que fulano no lo invitó para una entrevista o que fulano no lo llamo para un tema piensen en ustedes mismos sean ustedes mismos oigan yo no le doy mente a eso que nada más que no hay apoyo que nada más apoyan en un círculo si usted trabaja en algún momento te lo van a apoyar también no todo viene de una vez exactamente porque si no estuvieran toditos rompiendo como está rompiendo si toditos no supieran la receta fueran todos superartistas hay que hay que incursionar en todo y enfóquense en ustedes todo el tiempo si eso es así eso es así vamos a culminar para culminar esta entrevista dámelo un mensaje a los nuevos talentos y un mensaje a los que dicen que no hay apoyo en el norte le voy a dar los nuevos talentos primero nuevos talentos yo no nací sabiendo lo que yo sé hoy en día yo en algún momento de mi vida yo no podía acotear mis canciones yo no tenía cómo hacer música oye pero yo no me rendí y todavía a donde yo estoy ahora mismo yo no soy un mega artista pero yo tampoco me voy a rendir tú que eres nuevo talento que estás pensando en incursionar en la música no te rindas esto es un mundo oscuro no te voy a hablar mentira esto es un mundo oscurísimo hay mucha malicia pero tú no puedes rendirte tú tienes que ser un espartano los 300 de espalda pudieron contra 10 mil ser un espartano ahora los que dicen que no hay apoyo tú que quizás tú has tenido más apoyo que otro artista de jersey que tú dices para los que dicen que no hay apoyo lo mismo que te dije bro a mí me apoyan mucha gente de aquí del norte porque yo trabajo mucho me mantengo haciendo temas videos hasta con los fritales bro yo trabajo mucho hasta con los fritales que le he bajado un poquito pero yo trataba de subir aunque sea uno o dos fritales semanal y resulta y resulta porque la gente te ve el mismo hay muchas muchas personas de la industria que me escriben bro tú estás haciendo un buen trabajo tú estás haciendo un buen trabajo tú estás haciendo un buen trabajo el mismo manager de Dova Panda él es bacano conmigo y me aconseja tú me entiendes un charopo panda me aconseja me habla bien y el trabajo lo van a ver sigan trabajando y ya no se encasillen digan que no hay apoyo porque hay apoyo y promocionen su música real que la controversia es buena pero hasta cierto momento y aunque ustedes digan lo que digan la controversia en cierto punto les cierra puertas sigan trabajando promocionen su música y no se rindan dámale tus redes sociales a la gente pueden seguirme en todas las redes sociales arroba bcrd mi canal de youtube bcrd por todos lados bcrd instagram twitter snapchat todos lados bcrd todos lados ya tú sabes mi gente esto ha sido lo que es freco ustedes mucho me conocen el que no me conoce me conocerán les voy a dejar las redes sociales ahí abajo suscriban comenten den like que eso no le quita ni 10 minutos eso es gratis mi gente si hay que aprenderla la aprendemos bc bc baby el gravy nos fuimos llévate los frecos tírame tírame antes de terminar vamos a terminar la entrevista con un verso tuyo que tú quieres romántico como tú te sientas cómodo lo que tú creas que le pueda llegar a la gente fregalo lo que me llega a la cabeza ahora mismo vamos a tirarle un rap ahí a la gente dice algo así frené con un pote cloro poniendo la cosa clara alimentando los oídos del que te falte cuchara soy una maravilla como catarata el niágara doy tanta para que por el barrio me podan viágara quieren guerrilar conmigo no lo entiendo eso es insólito tienen menos cotorra que pelo en el caco hipólito sé que mi cotorra te dan grima que no son un ascensor pero te bajan la autoestima bienvenido a mi mundo donde los punchlines son gratis en esto seré leyenda como en su tiempo fue el api plantarse con bici baby en un instrumental no es kaki tu mujer no es mi hija pero ella me dice papi dicen que son pana pero en verdad son de hule su dema la de grano como cacare guandule chichiguita te moché la cola te fui tendecule mi bolsillo es como el mar profundo y lleno de azules ya 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 déjáselo ahí que vayan a campear eso al youtube ya ustedes saben metan mano bang